Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Educación Tips & More. Mi nombre es Sherlyn Torres y en el día de hoy les voy a estar hablando sobre la importancia de las rutinas para los niños. Cuando la mayoría de los padres hablan sobre la indisciplina de sus niños adolescentes, rápidamente pienso en que eso se hubiese evitado si desde pequeños los niños hubiesen tenido rutinas. ¿Para qué sirven las rutinas en la formación de nuestros niños? Entendemos que por rutina son aquellos comportamientos que se hacen de forma determinada y repetitiva, que no conlleva una reflexión profunda y tampoco cuestionamiento por parte de quien las realiza. Y lo que producen es el desarrollo y consolidación de buenos hábitos. En el caso de los niños, nuestra intención es formar buenas costumbres para que luego sean adultos responsables y disciplinados en la vida. Cuando un niño se le evita a recoger su ropa sucia y llevarla al cesto de la misma y luego lavarla y que vea ese proceso, lo más probable es que al paso de los años sea un adulto que aprecie y valore sus pertenencias, que sepa preocuparse por sí mismo y que al final nadie va a tener problemas por su desorden. ¿Cómo puedo implementar una rutina en casa? La implementación de una rutina comienza como todas las cosas, por uno mismo. Mucho se ha dicho con que realices una actividad 21 días seguidos, esto formaría un hábito en tu vida. Ciertamente así sucede y verás que el resultado en tu vida será parte de la congruencia y la constancia. En este sentido es fácil entender que lo primordial es establecer rutinas desde que los bebés llegan a nuestra casa. El pequeño irá reconociendo los sonidos y el espacio de la casa, a los horarios de los padres, etc. Algunas de las rutinas que son necesarias establecer es como la hora del baño, procurando que siempre sea a la misma hora y de igual forma la hora de alimentarlo, para interactuar con mamá, con papá, para ejercitarse y dormir. Una vez estas rutinas están establecidas, el problema comienza cuando los padres comienzan a condicionar el tiempo a favor de sus niños, que si bien es comprensible cuando los niños son bebés, pero a partir del año ya no debe ser de esta forma y sobre todo cuando ya son adolescentes. Si vas a establecer rutinas con tus niños comienza con cosas sencillas. Estas podrían ser lavarse las manos antes de comer, cepillarse los dientes después de ello, recoger su ropa y sus juguetes en un contenedor y así sucesivamente ir agregando tareas tanto en cantidad como en complejidad. Todo va a depender de la edad de tu niño y su madurez. Recuerda que el éxito se cultiva de acuerdo a la congruencia que tengas. Es decir, que ésta debe ser coherente, lógica, práctica, fácil y que tenga una razón clara de ser. La clave está en tu consistencia como padre para poder lograrla. Una vez que tus pequeños entran a la escuela, es importante modificar algunas rutinas para que éstas se vuelvan hábitos en ellos. ¿Qué rutinas debe tener un niño en edad escolar? Rutinas con respecto a su aseo personal. Rutinas afectivas, tales como darse un abrazo y un beso antes de despedirse, pedir disculpas y abrazar cuando cometemos un error. En el caso de las personas que tengan alguna creencia, en mi caso, orar antes de comer y dormir. Todas aquellas rutinas que puedan fortalecer los lazos de amor en la familia. Rutinas de estudio y descanso. Fijar tiempos específicos para realizar cada una de las actividades. Procure establecer un horario específico cuando tengan que trabajar las tareas de la escuela, para leer, para compartir, para ver televisión y sobre todo para irse a dormir. Trabaja fuerte para mantener esta rutina que sabemos que pueden haber algunas causas de fuerza mayor que nos impidan llevarla a cabo. Pero esto no puede ser todo el tiempo. ¿Qué hacer con los hijos adolescentes? Si has logrado cultivar estos hábitos desde que son pequeños, será más sencillo seguir este camino a la llegada de la adolescencia. La rutina se transforma conforme el niño va creciendo. Hay más libertades ganadas basada en la confianza y el cumplimiento de los horarios y reglas de la familia. En esta edad la disciplina comienza a dar frutos y muchos de aquellos pequeñitos ahora son adolescentes o jovencitos que terminan sus estudios sin mayores problemas y que practican algún deporte o actividad artística. Aunque tengas estas dulces pruebas de que lo están haciendo bien, no cedas en las rutinas ni en las reglas que estableciste. Fomenta un diálogo constante con tus hijos y verás que si continúas así los frutos serán deliciosos, lo garantizo. La disciplina es el resultado de la constancia y el esfuerzo entre lo que decimos y hacemos. Fortalece el espíritu y forja el carácter. Si tu hijo es disciplinado será capaz de llegar a tener todo lo que había soñado. La disciplina no son golpes u obediencia ciega. La disciplina tiene más que ver con el amor, el respeto y el autocontrol que desarrollamos por y para nosotros. Así que esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, regálame un like que con eso me vas a ayudar mucho. Comparte con otras personas para que se beneficien de la información que proveemos en este canal y yo lo veré, si Dios lo permite, en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!